La Comisión de Fiscalización creará un grupo de trabajo para investigar los vínculos de la empresa de Martín Vizcarra y su hermano César con la consorciada de Odebrecht en la construcción de Irsa Sur. Alan García rechazó que el tramo 2 del tren eléctrico se haya realizado durante su segundo gobierno, sin embargo el presidente de la República Martín Vizcarra recalcó que el contrato de la construcción se firmó cuando el aprista era mandatario. Cedapal logró controlar el nuevo aniego de aguas residuales que se registró en la cuadra 12 de la avenida Los Prósteres de la Independencia, además recalcó que el servicio de agua potable será restablecido de manera parcial. Mujer perdió la vida al resbalar cuando llevaba agua para su vivienda en San Juan del Urigancho, familiares culpan a Cedapal por la partida. Diversas organizaciones, gremios, sindicales y colectivos sociales volverán hoy a las 4 de la tarde a las calles con un plantón en protesta por la intempestiva recusación del juez Carguancho. Vamos a formar parte de la misma y estén al tanto de toda la programación de RTV la televisión. En tu mano vamos con la primera noticia pues, fiscalización aprueba investigar a Conirsa y contrato de empresa de Martín Vizcarra y su hermano César. Vamos de inmediato con esta información. La comisión de fiscalización aprobó por mayoría investigar al consorcio con Irsa, donde Odebrecht tenía 70% de presencia y sus vínculos con la empresa CIM Vizcarra de propiedad del presidente Martín Vizcarra y su hermano César. La propuesta fue respaldada por los parlamentarios del APRA, Frente Amplio y Fuerza Popular, Johnny Lescano de Acción Popular y Roberto Vieira, no agrupado, votaron en contra. Mientras que dos se abstuvieron en el debate, se sostenía que el presidente no se le podía investigar sino hasta el término de su mandato, añadiendo que la contratación sucedió cuando no era funcionario. No obstante, la medida contra Martín Vizcarra fue defendida por Ester Saavedra, Rosa Bartra y Mauricio Mulder, mientras que Hernando Ceballos sostuvo que también se debe realizar indagaciones a todos los trabajadores públicos vinculados con Conirsa y las empresas con las que laboró Odebrecht. Vamos con más información y esta vez en referencia al expresidente Alan García que te diversa las declaraciones de Vizcarra para desligarse de lo que sucedió y con el aniego y el metro de Lima. Vamos a leer el tuit que tenemos en pantalla. El señor Vizcarra acaba de confirmar mi afirmación. El tramo del tren eléctrico hacia San Juan de Lurigancho fue ejecutado íntegramente durante el gobierno de Humala. El contrato se firmó el 11 de julio de 2011, pero la obra empezó semana después con el siguiente gobierno. Fue lo que dijo Alan García a través de su cuenta oficial de Twitter. Vale aclarar que Alan García rechazó que el tramo 2 del tren eléctrico haya sido en su gobierno y el presidente Vizcarra le recalcó que el contrato, ojo el contrato de la construcción se firmó cuando el aprista fue mandatario. Comente en esta noticia en nuestras redes sociales. Vamos con más información. Pues presidente del Poder Judicial lamenta la separación del juez Concepción Carguancho del caso Keiko Fujimori. Vamos con el desarrollo de esta información. La presidencia del Poder Judicial lamentó la separación del juez Richard Concepción Carguancho del caso Keiko Fujimori. Sin embargo, explicó que el pedido de recusación fue declarado fundado porque el magistrado brindó declaraciones que no abonan a su labor. La presidencia del Poder Judicial lamenta que el juez Richard Concepción Carguancho haya sido apartado del proceso a su cargo por declaraciones que no abonan a su labor como juez, ya que la fundamentación y firmeza de sus resoluciones hablan por sí mismas. Precisa el pronunciamiento y vale decir que hoy a las cuatro de la tarde hay una marcha que se ha convocado por esta causa, la causa de Concepción Carguancho. Y en este momento nos comunican por interno que vamos a enlazar con la señal de Justicia TV para ver qué es lo que está sucediendo con relación al caso de Richard Concepción Carguancho. Que será designado aleatoriamente por el sistema, pero la investigación siempre estará a cargo del fiscal José Domingo Pérez. Muy bien, ahora sí pasamos a resolver algunos temas que se han ido diciendo, ¿no? El primero consiste en lo siguiente. ¿Es necesario realizar una audiencia para resolver una recusación? Nosotros tenemos ahí los dos códigos, los dos artículos del Código Procesal Penal que regulan la materia y ustedes verán de una simple lectura de los artículos que en ningún momento se establece que tenga que hacerse una audiencia. Artículo 55. Si las partes no están conformes con la inhibición o aceptación de la recusación podrán interponer apelación ante el magistrado de quien se trate a fin de que el superior inmediato decida el incidente dentro del tercer día. Y el artículo 56, que establece el trámite propio de la sala, concluye en que la sala dictará la resolución que corresponda siguiendo el trámite previsto en el artículo anterior que acabamos de leer. Es decir, aquí hay cuestiones de, dicen, de celeridad. La recusación es un tema importante porque tiene que ver con una situación fundamental del proceso. Se ha resuelto al cuarto día por la carga que nosotros tenemos. Eso como una primera situación. Queda claro que no es necesario convocar a una audiencia para resolver la recusación. Segundo, ¿el Ministerio Público tenía conocimiento de que la sala iba a emitir pronunciamiento en esta recusación? Por supuesto que sí. La recusación fue interpuesta ante el juez del primer juzgado de investigación preparatoria el 4 de enero del 2019. Fue rechazada por el recusado mediante resolución número 1 de fecha 8 de enero del 2019, notificada al Ministerio Público, conjuntamente con el escrito de recusación en la misma fecha. Elevado el cuaderno, la sala de apelaciones, nuestra sala, emitió la resolución número 3 de fecha 10 de enero del 2019 y notificó al Ministerio Público. ¿Qué se le dijo ahí? Que una vez que hicimos un petitorio en esa resolución a la presidencia de la Corte Superior de Justicia especializada en crimen organizado y corrupción de funcionarios, a fin de que nos informen si el juez Concepción de Carguancho había seguido los trámites regulares, es decir, si había solicitado permiso para dar las declaraciones que son objeto de esta recusación. Entonces, eso, cuando nosotros decretamos eso, se puso en conocimiento el Ministerio Público. De tal manera que tenían conocimiento, por supuesto que tenían conocimiento. Ahora bien, se dice que acá hay usos y costumbres, etc. La ley, señores, como ustedes están viendo, no exige que se convoque audiencia. Sin embargo, incluso hemos tenido nosotros un pleno jurisdiccional en el mes de diciembre, donde en ese entonces la Sala Penal Nacional concluyó que excepcionalmente podría concederse la audiencia en caso que las partes lo soliciten. De tal manera que si el Ministerio Público tenía perfecto conocimiento de que nosotros íbamos a emitir pronunciamiento, si quería una audiencia, pudo pedirlo en su momento. No lo hizo. Así enfáticos, no lo hizo. Entonces, esas son más o menos las partes que yo voy a explicarles a ustedes. Luego, los jueces superiores, Iván Quispe y la doctora Jessica León, explicarán las partes pertinentes en vías de precisiones. Se denunció la palabra al doctor Iván Quispe. Muchas gracias, señora Presidenta de esta Corte Superior. Y nos vamos hasta San Juan de Lurigancho porque continúa la atención a las víctimas del aniego de aguas servidas en este distrito. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Y es que continúan las labores en este cuarto día. Incluso en horas de la mañana se dio un segundo aniego que fue controlado. Y ahí está, ya podemos ver en imágenes, el comunicado de Cedapal. Dice, Cedapal controló el aniego de aguas residuales que se registró en la avenida Los Próceres en San Juan de Lurigancho, Lima, 16 de enero. Cedapal informa que controló el aniego que se registró en la cuadra 12 de la avenida Próceres de la Independencia como consecuencia de fuerte descarga de aguas residuales que se produjo esta mañana por el uso de agua potable distribuida a los sectores de San Juan de Lurigancho. Cedapal invoca a la población a disminuir la descarga de desagües en tanto se realicen los trabajos en el colector Canto Grande. ¿Y qué dijo el alcalde de San Juan de Lurigancho y posteriormente Indesi? Vamos a oír este par de declaraciones a continuación. Estoy acá como alcalde enfrentando la crisis. Cedapal ha mandado un solo hidrojet y estoy exigiendo que vengan otros. Esta crisis se la va a tener que asumir la Cedapal. No es posible que con tanto que cobra Cedapal por el servicio de agua, hoy día no sea capaz de controlar esta situación. ¿Garantiza de que vuelva a haber rebrote en otros puntos también? Absolutamente nada, yo no le creo a Cedapal, nunca le creí. Lo escuchábamos en su momento que decía que no se tomaban acciones, ¿iba usted ir hasta la propia Municipalidad de Lima? Que no lo dude, no es a la Municipalidad de Lima, es a Cedapal. Voy a encabezar una movilización con el pueblo de San Juan de Lurigancho porque soy su alcalde. Esta situación tiene que tener un plazo y se tiene que terminar hasta el viernes. Sucediendo es que cuando se está aperturando el servicio de agua potable, ¿no es cierto? La gente está empleando nuevamente el agua y la está evacuando por las tuberías del desagüe. Es decir, ¿hay agua, servicio de agua potable ya en las migraciones? Sí, lo que pasa es que se está restableciendo de a poco, Cedapal está restableciendo, particularmente en las zonas altas, y la población está empleando las tuberías del desagüe. Entonces, al no culminar los trabajos de evacuación del volumen de aguas residuales, se produce esta erupción nuevamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y les pido por favor un momento para trabajar y contener con este dique que hemos hecho, como ustedes pueden apreciar, que las aguas flujan por esto y no afecte el trabajo que ya hemos realizado de limpieza. Y se está coordinando con Cedapal justamente para su presencia es importante. Exactamente, están viniendo los inoviet para poder llevar a cabo el trabajo. Y de alguna manera, para coronar esto que ha sucedido, ha habido una tragedia, una pérdida humana, pues una mujer por llevar agua se resbaló y perdió la vida. Vamos de inmediato con esta información y lamentablemente tenemos que hablar sobre imágenes, pues en medio de la complicada situación que vive el distrito de San Juan de Urigancho, por el aniego que ha afectado a miles de personas, una familia reportó la muerte de una madre de esta familia. Según indicaron los allegados a la víctima, esta se encontraba cargando dos baldes de agua cuando se resbaló por las escaleras que subía y se golpeó la cabeza, lo que provocó su muerte inmediata. Amparo, Erika Yanque, Guamaní, tenía 43 años de edad y madre de tres hijos. Ella tuvo que salir de su vivienda para buscar agua. La víctima vivía en el asentamiento humano Virgen del Carmen en San Juan de Urigancho y tenemos declaración de su esposo. No sé si aquí han visto que parte abajo hay un señor que está, siguen haciendo cola, la pista avenida abajo, ya está ahí. Ella subió y... Ya subió, y ahí se resbaló, al momento de llegar a esa parquecita, tratando de dejar su parquecita y ser resbalados, pues cayó. ¿Se han llevado al mail por falleciones en un momento? El camino de falleciones. ¿Hacia el hospital de Santa Belén, eh? Por el momento no tenemos agua. Y por esa bendita agua dejó de existir un pósito. O traer un par de baldes de agua para poder dar y comer a mis hijos, ¿no? Un pequeño hijo, un beso y todo eso. La gran noticia es que llamaban ayer que había fallecido por el primer accidente. ¿Usted no estaba en ese momento? No, en ese momento no estaba. Los vecinos son un primo que está acá y un vecino que han visto todo eso. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo tres hijos. Bueno, y a esta hora de la tarde estamos en vivo con nuestro videoreportero Sergio Sanabria para ampliar acerca de esta lamentable noticia y cómo se encuentra San Juan de Lurigancho en estos momentos. Estamos contigo, Sergio. Muy buenas tardes. Así es, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes. Vamos a esta hora de la tarde a informar efectivamente desde San Juan de Lurigancho, ya desde el campamento, donde todavía las labores de ayuda, ayuda voluntaria de algunos vecinos, todavía continúan, en particular sobre las autoridades que están en el campamento donde se ha instalado el centro de operaciones de emergencia. Te voy a comentar que hasta ahora, ya hora del almuerzo, lo que ha pasado hace unos minutos es que las personas justamente de Riubardos, Ebeas y Sinocos, las zonas más afectadas, han llegado a este campamento para poder hacer algunas colas y poder tener por lo menos algunos víveres que han repartido las instituciones y también otras instituciones voluntarias. Vamos a ingresar un momento al campamento porque también hablamos hace un momento con la encargada y directora de salud de riesgo de desastre, la autora Mónica Mesa, y nos comentaba que el equipo del Ministerio de Salud está trabajando desde la madrugada incluso para poder empadronar a las personas, llegar hasta su domicilio, porque muchos de ellos no quieren dejar sus viviendas y pues atenderlos y justamente lo que más complejo se le ha resultado a ese tipo del Ministerio de Salud es atender a los adultos mayores y también a las personas que están dentro. Antes de ir con estas declaraciones de la autora Mónica Mesa, les voy a mostrar este módulo de CEAPAL que se ha instalado en el campamento. Esto es efectivamente para los indemnizados, que van a ser posteriormente, cuando ya se empadrone el total de personas que se han visto afectadas por este aniego que afectó, como ya hemos ido reiteando, a más de 2.500 personas. Lo que corresponde es que las personas lleguen a ese lugar, puedan brindar sus datos a través de su DNI, la acreditación de su propiedad también, el alquiler, en este caso si son inquilinos, el acta de verificación de la constatación de los propios empadronadores que están yendo a su domicilio. Y de esta forma, un personal de CEAPAL irá hasta su domicilio, verificará los daños y según eso se corroborará cuánto es el monto para indemnizar todos estos daños que han causado estas aguas residuales. Esto es lo que corresponde. Para esto nos han comentado que hay alrededor de 200 personas, personal de CEAPAL, que está peinando toda la zona afectada para que puedan posteriormente ir con las indemnizaciones que todavía no hay fecha ni monto calculado, por lo menos, pero sí nos han comentado que ya la mayoría de la zona afectada que corresponde a Riubartos, EVEAS, han sido ya atendidas y también la de Sinojos. Vamos entonces con las declaraciones, hace unos momentos, de la autora Mónica Mesa, directora general de Riesgo de Desastres del Ministerio de Salud, que declaró para nosotros hace unos momentos. El Ministerio de Salud está concentrando todas las atenciones del sector salud en general. Venimos atendiendo cerca de 1.100 personas, de las cuales el mayor porcentaje, casi el 16-16% son enfermedades de la piel. Después tenemos, seguidamente, enfermedades de traumatismo, como por ejemplo, lesiones leves, hasta un enguince no tenido, producto de que las personas están limpiando su casa. En tercer lugar, las diarreas en un 3%. Estamos atendiendo no solamente en nuestros puestos médicos, que usted puede ver desplegados en puntos estratégicos, sino que tenemos brigadistas del Ministerio de Salud que están acudiendo de manera ordenada, casa por casa. Hay personas que han habido adultas mayores con enfermedades crónicas, precisamente, que son los hipertensos y los diabéticos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos ido con unos aparatos que se llaman hemoglucotes, que miden la glucosa, para ver qué tan descompensados están. De ellos, uno, hemos detectado que era un paciente asegurado, que lo hemos traído acá a E-Salud, justamente, para que siga su tratamiento y salud le ha dado la atención como corresponde. Hemos atendido también poblaciones pediátricas, hemos dado la directiva para los cuidados correspondientes. Mañana lo que nos toca ya es la parte de fumigación y para eso la Municipalidad Indesi nos tiene que dar el paso. Y el electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha firmado el pacto con el resto de alcaldes distritales de Lima, el pacto anticorrupción. Así que vamos de inmediato con esta información y hablamos sobre imágenes. Este miércoles, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se reunió con los burgomaestres de todos los distritos de la capital para poder firmar el pacto de la integridad. El objetivo de esto es combatir la corrupción en los diferentes gobiernos distritales. Jorge Muñoz presidió la reunión. Nuestros municipios tienen que ser transparentes, municipios cercanos a los ciudadanos y que estos sepan cómo se están manejando su dinero. Fue lo que dijo Muñoz durante la cita. A pesar de la emergencia que atraviesa el distrito de San Juan de Lurigancho, el alcalde Alex González puede estar presente en la reunión para poder firmar este pacto, lo que agradeció la máxima autoridad de la Municipalidad de Lima. Ahí están los momentos de la firma de este pacto que van a poder encontrar en nuestra web www.larepublica.p. Y nos vamos al panorama internacional y de inmediato hacia el país de Kenia. Pues un atentado terrorista contra un complejo hotelero en Nairobi dejó 14 muertos. Las fuerzas de seguridad pusieron fin este miércoles al ataque del grupo islamista somalí Al-Shabaab contra un complejo hotelero en Nairobi tras casi 20 horas de un tiroteo que dejó 14 muertos. Puedo confirmarles que la operación de seguridad terminó hace aproximadamente una hora y que todos los terroristas fueron liquidados de caro el presidente de Kenia, Ujuru Ken Yata, en rueda de prensa. Este momento de tensión, qué bueno que se haya acallado finalmente y que la paz se retome en Kenia, prevaleciendo siempre la armonía y acallando cualquier tipo de atentado terrorista de esta magnitud. Con esto ha sido todo. Noticias en 10 minutos. Recordamos que vamos a estar transmitiendo en vivo la marcha por la causa de risa de Concepción Carguancho a las 4 de la tarde. Recuerden que estamos en la multiplataforma de RTV, la televisión de tus manos. Estamos en las redes sociales, tenemos un WhatsApp donde usted puede mandar sus denuncias que es el 941-000-000 y a las 6 de la tarde con relación a la marcha y otros menesteres del quehacer político está el programa Claro y Directo de Augusto Álvarez Rodríguez. Yo soy Sejo Cortés y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.